muy buenas qué pasa qué tal estáis comenzamos un curso de ecuaciones de cuarto de la es y primero de bachillerato es decir está orientado a esos cursos en los que ya vamos a ver ecuaciones bastante complejas vamos a hacer un primer repaso en el vídeo de hoy de ecuaciones de primer grado después haremos otros vídeos de repaso de ecuaciones de segundo grado para luego ya profundizar lo máximo posible en ecuaciones bicuadradas ecuaciones racionales ecuaciones con raíces ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas vale en total no sé cuántos vídeos saldrán 10 15 vale pero os recomiendo que antes del examen para poder estudiar los vayáis viendo poco a poco y si os surge cualquier duda no dudéis en dejármela en comentarios bien vamos ya al repaso de las primeras ecuaciones de primer grado bien en primer lugar lo que tengo que hacer es hacer estas operaciones bien pues pongo 13 menos 49 x ahora tendría que multiplicar el 4 por 10 que me va a dar 40 más 4 por x que es 4x ahora más 2 por 1 que son 2 y luego menos 2 por 12 que serían 24 x bien ahora a continuación lo que hago es paso las x al primer miembro y lo que no tiene x al segundo miembro así que tengo menos 49 x menos 4 x y más 24 x menos 49 x que se donde está 4 x que pasa al primer miembro y menos 24 x que se convierte en más 24 al cambiar de miembro ahora vamos con los términos independientes el 13 cambia de miembro se convierte en menos 13 el 40 se queda como está y el 2 también se queda como está bien ahora lo que tengo que hacer es sumar esto sería 24 menos 49 serían menos 25 menos 4 serían menos 29 x y esto va a ser igual a que aquí tengo 40 que serían 27 más 2 29 por lo tanto queda menos 29 igual a 29 por lo tanto de aquí saco que la x es igual a 29 partido por menos 29 por lo tanto la x es igual a menos 1 bien esta es la solución de la primera ecuación x igual a menos 1 ahora vamos a hacer este en esta lo que tengo son fracciones por lo tanto que es lo que tengo que hacer el común denominador entonces el común denominador de 4 3 y 2 va a ser 12 así que pongo en todos los dos los denominadores un 12 12 igual a 12 más 2 bien ahora lo que hago es 12 entre 4 12 que es el común denominador entre el denominador que ya tenía que es un 4 me da 3 entonces 3 va a multiplicar a x menos 7 hago lo mismo con el otro sería 12 entre 3 me va a ser 4 4 por 25 por x menos 2 bien el siguiente sería de nuevo 3 que sería 3 por 5 x más 35 y por último sería 66 por 5 por x menos 1 bien esto sería el común denominador ahora lo que hago es quitar todos los denominadores porque todo está dividido por 12 por lo tanto lo puedo quitar lo voy a quitar y además a multiplicar a la vez sería 3x menos 21 más 100 x menos 200 que aquí le faltaría un paréntesis esto sería igual a 15 x más 105 que es 3 por 35 y luego aquí tendría 30 x menos 30 bien y ahora como en el ejercicio anterior porque ya se ha convertido en lo de antes lo que hago es paso las más x al primer miembros y lo que no tiene aquí los términos independientes lo paso al primero perdón lo paso al segundo entonces sería 3 x más 100 x aquí ya podéis ir sumando sobre la marcha si queréis y poner el 3 x más el 100 x poner directamente 103 x vale pero bueno yo lo voy a seguir haciendo así de una manera un poquito más académica menos 15 x menos 30 x y aquí que tendría el más 21 porque cambia el 200 que también cambia el 105 y menos 30 bien pues ahora salvo que haya habido algún error repaso toda esta suma y me va a dar menos 45 55 58 x 58 x igual esto sería 170 285 296 entonces x es igual a 296 dividido por 58 bien pues ahora habría que simplificar esta solución que nos ha dado y la solución sería 148 partido por 29 esta sería la solución a esta ecuación de primer grado y ahora vamos a pasar al vídeo siguiente en el cual vamos a realizar ecuaciones de segundo grado